Amigos estilócatas, bienvenidos a su canal Estilocracia. Como siempre, ya saben que esta es su casa. Fíjese usted que todas las normas de urbanidad, las reglas de buenas maneras, las reglas de sastrería, se han ido relajando. Se han ido relajando para bien porque se trata de hacer la vida un poco más cómoda. Sin embargo, sí quiero decir algo. Bueno, la sastrería clásica y lo clásico nunca va a pasar de moda. Clase es clase y clásico es clase. Pero creo que hay que tomar ciertas cosas que provienen de este afán moderno de vivir de una manera más relajada. Yo creo, esta es mi muy personal opinión, que se debe a tantas presiones que hay de tipo social, porque ya somos muchos. Y porque hay muchos problemas de tipo político, de tipo de seguridad. Entonces se trata de que nuestra vida sea un poco más relajada. Y en este punto de hacer la vida más relajada, la vestimenta está jugando un papel muy importante. Porque, por ejemplo, a muchos hombres ya no les gusta usar corbata o un poco les molesta traer la garganta ajustada, un poco apretada. Que no debe apretarse, una camisa debe quedar así, mire. Debe caber un dedo. Pero, ok. Si vamos a prescindir de la corbata, hay que tomar en cuenta varias cosas. La primera y muy importante, un traje completo formal no se puede usar sin corbata. Un traje completo formal debe usarse siempre con corbata. Hay una excepción a esta regla. Bueno, a esta norma realmente. No hay reglas escritas en esto todavía. Un traje de lino o un traje de algodón sí se prestan para usarse con camisas sin corbata. Pero las camisas sin corbata no son cualquier camisa. Hay cuellos de camisas que son muy abiertos. Esos cuellos muy abiertos, como el cuello italiano, de ninguna manera pueden usarse sin corbata. Esas camisas están diseñadas con ese cuello para usarse precisamente con corbata. Las mejores camisas para usarse sin corbata son las que tienen los cuellos abotonados abajo, las bottom down, o las que tienen un cuello muy cerrado, un cuello tipo francés. Esas son las que se pueden usar perfectamente sin corbata. Se desabrocha el botón de hasta arriba y si quiere abrochar el siguiente botón hacia abajo, tiene usted que ser muy cuidadoso de que la camiseta, si es que usted porta camiseta, no se asome. Si trae una camiseta de estas de cuello redondo, se va a asomar y eso no le añade nada de estilo a su imagen, por el contrario, más bien se la va a manchar, se la va a deteriorar o incluso a arruinar. Hay camisetas que traen el cuello en B o las camisetas de tirantes, las cortas, que también son de cuello hasta abajo, que esas no se ven y puede usted muy bien abrochar el de arriba y el que sigue. Abrochar también el que sigue no trae camiseta, pero es un poco de audacia. Realmente hay que tener muy buena actitud, estar muy seguro de sí mismo y tener un buen físico, un buen cuerpo para que si va a lucir su físico, pues que de veras téngalo, porque si no lo tiene nada más se van a reír de usted. Por eso le sugiero que realmente desabroche el primero y en todo caso el segundo botón y no más. Ahora bien, cuando se usa un saco o un blazer sin corbata, el pantalón debe ser también un poco más informal. Yo ahí tengo un punto de vista muy personal. Es mío, no es una norma, no es una regla, pero creo que los jeans, los pantalones de mezclilla, no están hechos para usarse y acompañarse con un saco o un blazer. Me parece que no mezclan bien, que no casan bien, que no conforman una buena imagen ni una buena identidad. Los jeans, para mi gusto personal, están hechos simplemente para chamarras, suéteres o los chalecos abullonados, que son muy prácticos y que hoy por hoy casi casi son una prenda indispensable en el armario de cualquier caballero. Por eso creo que los jeans no son los adecuados. Pero de estos temas vamos a hablar poco a poco y de cada uno de ellos. En esta ocasión solamente quiero mencionarle lo que le acabo de mencionar a usted acerca de las camisas, porque no se puede usted poner una camisa de vestir formal, de cuello abierto, sin corbata. Tiene que ser una camisa que tenga un cuello más cerrado y que tenga botones abajo, de preferencia. Ahora bien, si su camisa es de mancuernillas, esa camisa es de vestir. Esa camisa de veras no la use sin corbata. Estoy de acuerdo que usted, porque usted quiere, puede ponérsela, pero tenga en cuenta que no es lo correcto y que de alguna manera a algunas personas les puede causar una mala impresión y estoy seguro que usted no quiere causar una mala impresión. Esto es todo lo que tengo que decirle hoy por hoy, en este momento. Van a seguir mis cápsulas respecto a las nuevas vestimentas y a las nuevas normas de sacería y a la nueva forma de vestir entre la gente muy joven y entre la gente no tan joven. Pero denme tiempo, por favor, téngame paciencia y le vamos a subir todos los videos correspondientes. Por lo pronto, le agradezco mucho su atención a este video y le recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.